Mira ahora cómo está la nieve, ahora sí que se te va el pie, bien malo, así que está bien, ahora se secó el al día, está más lindo, hoy, pero la nieve ya se fue toda, y el día está un poco mejor, eso es lo que yo tengo mismo, así está la nieve ahora en las esquinas, Dios te bendiga, si fuiste te llamo a la magenta, llévaselo.